La pampa, una palabra que en el lenguaje aborigen significa lugar llano y sin árboles. La pampa es una aventura sin fin en el tiempo y en el espacio. La inmensidad por todas partes, como decía Domingo Faustino Sarmiento en las primeras páginas de su Facundo. El horizonte siempre incierto, siempre confundiéndose con la tierra, entre celajes y vapores tenues que no dejan ver, en la lejana perspectiva, el punto donde comienza y termina el cielo. La pampa es la imagen del mar en la tierra. La pampa, esa inacabable llanura, abarca casi 700.000 kilómetros de la geografía argentina. Una inmensa porción de tierra que desde hace 200 años se dedica a la ganadería, actividad que al comienzo se llamaba la vaquería. Una época en la que la tierra era de quien primero la pisara y las reses y los caballos, entonces salvajes, de los primeros que los enlazaran, pues solo hacía falta salir a buscarlos. Esa tierra de nadie con el tiempo se fue transformando en estancias, en extensos latifundios y al lado de la vaquería empezó a crecer la agricultura, el cultivo del trigo, que convirtió a la Argentina en el primer granero del mundo. De este sobrecogedor escenario el protagonista siempre ha sido el gaucho. Es el legendario habitante de las pampas que ha terminado por convertirse junto con el tango, en el símbolo a través del cual se conoce a la Argentina en todo el mundo. Facundo, Don Segundo Sombra, Martín Fierro, son tres clásicos de la literatura argentina que tienen como tema la pampa y el gaucho. Después de leerlos uno no puede menos que preguntarse, ¿es así el gaucho o es solo una figura de ficción? La palabra gaucho comenzó a utilizarse a mediados del siglo XVIII para identificar a un sector de la población rural, hábil en el uso del caballo, nómada, sin medios de fortuna y dedicada al contrabando del ganado. Pero el tiempo va transformando la imagen del gaucho, especialmente cuando, como soldado, hace gala de la ciega firmeza de su valor, demostrada hasta la saciedad en las guerras de independencia, a raíz de las cuales su imagen crece para convertirse en otro símbolo del heroísmo nacional, exaltado por una literatura necesitada de crear mitos. A través suyo, el gaucho entra en la leyenda como una figura idealizada y romántica, del mismo modo que surge en las praderas norteamericanas de Oregón y Texas la figura del cowboy, el uno mitificado por la literatura y el otro por el cine. Desde siempre, el gaucho se levanta con los primeros fulgores del alba. En su lenguaje, levantarse significa madrugar y significa prepararse para la ardua jornada, con un desayuno un tanto insólito. Un bife de chorizo posee a su corte favorito del asado de res acompañado de pan y vino. Esto, tanto en verano como en invierno. Y que no falte al final un mate bien caliente. Se trata de una infusión hecha con hojas secas de una planta que solo crece en el Asia y en América del Sur y que contiene un alcaloide, parecido a la cafeína, produciendo el mismo efecto estimulante y adictivo que ésta. La infusión se sirve en el mate, palabra quechua que quiere decir vaso para beber, y consiste en una pequeña calabaza seca y vaciada. El líquido se sorbe por medio de una bombilla, generalmente de plata. El mate es el café del gaucho, del cual consume varias porciones a lo largo del día, en los breves descansos que le permite su trabajo. Este es un día típico de la vida del gaucho. Luego del reconfortante desayuno viene el ensillado de los caballos. El gaucho es por naturaleza un diestro jinete. Se dice que en tiempos de la vaquería, el hijo del gaucho nada más aprender a caminar, aprendía también a montar a caballo. En muchos casos es el mismo quien fabrica su propia montura. El gaucho de hoy casi en nada se parece al gaucho de la literatura y la leyenda. Ya no es nómada ni contrabandista de cueros. Son gauchos tanto el patrón como el peón. Ha evolucionado mentalmente a la par de los tiempos. Pero la pampa, el caballo, las siembras y el ganado continúan siendo las claves de su mundo. Y sus gustos y costumbres siguen desenvolviéndose dentro de los mismos ritos y rutinas que rigieron la vida de sus antepasados. Los jinetes salen en cabalgata a cumplir con sus diferentes faenas, tanto en la doma de caballos como en los cultivos y en el trajín con el ganado vacuno. Es el comienzo de una intensa jornada que solo terminará a la puesta del sol. El trabajo tecnificado de los tiempos modernos en la labor agropecuaria no ha desplazado las tareas del hombre a caballo, insustituible e irreemplazable por maquinaria alguna. Porque ayer como hoy, el caballo hace su aporte indispensable a todas las faenas del campo, más aún en estas inmensas y onduladas llanuras. ¡Gracias! 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 La primera labor con las reses es recogerlas y conducirlas a nuevos pastizales o a los corrales, a donde se les lleva para el ordeño o, si se trata de animales jóvenes, para marcarlos. La hierra, dice el gaucho, o para castrar a los toros, según. En todas esas artes es experto el gaucho, pues las aprende desde niño. Lo primero, manejar el lazo que él mismo fabrica, a base de cuero trenzado y engrasado, de 12 metros de largo, en uno de cuyos extremos se coloca un anillo de hierro por el que pasa la otra punta. Estas destrezas le vienen al gaucho por herencia del colonizador español, que trajo en su aventura americana, tanto al caballo como su experiencia en todas estas labores. Manejar el lazo con maestría es condición sine qua non para ser gaucho. En cualquiera de los casos, es indispensable derribar a la res, en ello exhibe el gaucho su destreza para enlazar y voltear a los animales, lo cual requiere más maña que fuerza, como él mismo dice. Luego viene la hierra de fuego, que marca las reses para poderlas distinguir en caso de que se confundan con otras ganaderías. Una ceremonia cruel a nuestra vista y también a la vista de las reses que la presencian, pero que el gaucho minimiza. Apenas si les duele, dicen. Es también al gaucho, no al veterinario, a quien corresponde cuidar la buena salud del ganado. Es suya, por lo tanto, la responsabilidad de vacunar a las reses, como podemos apreciar. Ver trabajar al gaucho en los corrales es todo un espectáculo. La destreza en su trabajo constituye su mayor timbre de orgullo. Cada labor la realiza con la habilidad de un profesional. Nada que concierne a la vida de las reses y del caballo le es desconocido. Nada de lo que tiene que ver con las faenas del campo le es ajeno. Se trata de conocimientos ancestrales, que han sido transmitidos de una generación a otra. Cada quien lo aprende de su padre. Después de esas primeras cinco o seis horas de trabajo, de laburo, dicen ellos usando una palabra del lunfardo, llega el momento de hacer un alto en el camino para comer y descansar. No regresan para ello a la estancia, sino que interrumpen el trabajo donde se encuentren a esa hora. Se apean de los caballos y lo primero que hacen es liberarlos de la montura y los arreos y llevarlos a un abrevadero a beber y recuperar fuerzas para lo que queda de la jornada. Y luego, a preparar la comida en un fuego. Un fuego improvisado a cielo abierto. Otra vez carne. El bife de chorizo o el asado de tira, aderezados y preparados por ellos mismos. El aderezo es una ficción, solamente un poco de sal, después de que la carne está asada. Y si acaso un pelín de chimichurri, una salsa preparada a base de perejil, ajo, cebolla y aceite, la cual se vende hoy envasada. Antiguamente, la comida del gaucho era lo que cazaba en el camino. Perdices, mulitas, mamífero desdentado muy parecido al armadillo, o ñandú, avestruz de mediano tamaño y color ceniciento. Si el ejemplar capturado era joven, comía su carne. En todo caso, sus vistosas plumas las vendía a alguna pulpería del camino, equivalente a las ventas castellanas. Y después de la comida, la siesta ritual bajo la sombra de un árbol. Tras el descanso, continúa la brega, si no es sábado. La pampa produce millones de cabezas de ganado vacuno, que proporcionan cuero en abundancia, y una de las mejores carnes del mundo. Y, por supuesto, riquezas incalculables. En estas escenas vemos lo que es casi una ceremonia en la pampa. La recogida del ganado, que va a ser vendido tanto al mercado interior, pues los casi 40 millones de argentinos, con su dieta de carne tres veces al día, todos los días de la semana, son los principales consumidores. O para el mercado exterior, ya que el ganado, junto con los cereales, constituyen los primeros renglones de exportación en Argentina. El ganado vendido va debidamente marcado y pesado, y es transportado en camiones hasta su destino. y es, y es. ¡Gracias! A la puesta del sol, el gaucho regresa a la estancia o a la tapera. La estancia es la casa del patrón, la tapera es la vivienda del peón. Pero ambos se sienten igualados en el esfuerzo del trabajo, en la cultura de las costumbres y en las conductas tradicionales. Porque ambos son, ante todo, gauchos. Mientras unos cantan payadas, otros se reúnen con su mate alrededor de la fogata. La noche cubre la pampa y desaparece la eterna línea donde se acuesta el cielo. El gaucho actual cría, mantiene, doma y usa el caballo con las mismas técnicas empíricas de sus antepasados, quienes a su vez tuvieron a los aborígenes como creadores de los modos más originales del amansamiento. Para todo ello se requiere nuevamente la maestría en el manejo del lazo. ¡Ahí va buena! Justo, justo. Las hermosas estancias de La Pampa tienen como entorno inmensos trigales y potreros para el pastoreo del ganado, donde de vez en cuando el paisaje amarillo, verde y azul es interrumpido por grandes viviendas de rancio abolengo, muchas de las cuales disponen incluso de pistas de aterrizaje para facilitar los desplazamientos. En muchos casos el hijo del estanciero ha reemplazado el caballo parejero por el caballo de polo. El polo es hoy un deporte muy popular en La Pampa y en el cual la Argentina se ha convertido en indiscutible potencia mundial, pues el gaucho es ducho en cabalgar solo con la mano izquierda, mientras mantiene la derecha libre para el uso del lazo y ahora también para el palo de polo. Otro deporte de La Pampa es el juego del pato, una especie de balonmano pero a caballo. El balón que usan tiene varias asas de donde agarrarlo para poder encestarlo. Dobre! ¡Strojame! Va! ¡Vac! El camino de Tancual es todo una de ellas. Y los días de fiesta no faltan quienes practican la llamada doma ciega. Un deporte que consiste en domar al caballo tapándole los ojos, algo que evoca el rodeo de los vaqueros norteamericanos. Otro es otro. No, 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 no. Y el más peligroso de todos, el salto de la maroma, que en este caso tuvo un triste desenlace, al producirse la caída del saltador, quien se fracturó la muñeca. Mientras los jóvenes se entretienen en las lazadas, el gaucho viejo rememora y sueña. Él no es precisamente el gaucho de ayer, acostumbrado a la vida solitaria y libre, del cual solo se queda su leyenda, impresa en los relatos de corajes y lejanías. Pero tampoco es el gaucho de hoy, no obstante haber nacido en las costumbres y las tradiciones de sus antepasados y de sentirse fuertemente arraigado a la pampa. Podría decirse que su vida es un puente entre el mito y la realidad. No, 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 no. Para el gaucho, la pampa es inconcebible sin el caballo, su compañero de trabajo y también su cómplice en la diversión. Los caminos de la pampa, que a veces los interrumpe el paso de un río, son caminos de lejanía, en un mundo interminable y aislado. Pero son, sin embargo, caminos trillados que los caballos se saben de memoria. Son rutas de ida y vuelta, flanqueadas por praderas, trigales y potreros, que el gaucho y el caballo recorren cada día a lo largo de toda su vida. Son de la pampa. 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 Gracias.